El Espíritu de Dios Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Tóca mi mente en mi corazón Y a mi vida de tu amor Muévete en mí, el Espíritu muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Tóca mi mente y mi corazón Y a mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu muévete en mí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La obra de sanación del Espíritu la hemos descrito especialmente con cuatro verbos El Espíritu que ilumina En cierto sentido, esclarece El misterio Que cada uno es para sí mismo El Espíritu Que transforma Con esa misma luz Con esa misma luz Nos permite Ver de un modo diferente lo que nos ha hecho daño No es que quitemos responsabilidad a las otras personas Pero sí que alcanzamos a descubrir Que ese daño pasado Queda en el pasado Espíritu Espíritu Que sobre todo nos colma de amor Dice San Pablo Es el Espíritu que nos lleva a aclamar Abba, Padre Nos permite establecer una relación De verdad muy profunda Con Dios No como extranjeros o forasteros Dice San Pablo en la Carta a los Efesios Sino como miembros de pleno derecho de la familia de Dios Y en otros lugares San Pablo habla de nuestra relación con el Señor Como aquellos que son coherederos Coheredero es el que recibe la misma herencia Herencia es lo que se reserva para el hijo o para los hijos Somos coherederos con Cristo Quiere decir Que el amor esplendoroso Dulcísimo, cercano, intenso, incontaminado, irreversible, perfecto Que papá Dios le tiene a su hijo Es el mismo amor que nos llega a nosotros Ese es el regalo Regalo abundantísimo Que supone una relación transformante Así el Espíritu nos colma Y colmándonos de tanta misericordia De tanta gracia Hace que veamos en otra escala Para aquellas cosas que nos han hecho daño Probablemente si hubo un daño Como aquel hombre que perdió 10 soles en las calles de Lima Hay un daño Pero ese daño parece pequeño Ese daño adquiere una escala diferente Frente a la noticia que le tiene la esposa Nos hemos ganado la lotería de medio millón de soles Ese es el tesoro maravilloso del que habla Cristo en el Evangelio Y por eso el Espíritu también Redirecciona lo que nosotros hemos hecho y vivido Con el favor de Dios Vamos a tener una Eucaristía especial pidiendo por esta sanación Pienso que tal vez el día de mañana o tal vez el día siguiente Tendremos una Eucaristía pidiendo especialmente este don No pedirle a Dios que nos ame, que ya nos ha amado Pedirle a Dios que podamos reconocerlo Estoy seguro que grandes bienes de liberación y de sanación suceden Cuando uno se sabe verdaderamente amado por Dios Bueno, es el tiempo de dar un paso, ¿no? Hablemos de cómo el Espíritu nos libera del pecado Fíjate que al hablar de deudas hemos hablado sobre todo de aquellos obstáculos Tipo herida Las cosas que la vida nos ha traído Lo que otros han hecho Pero nosotros mismos no somos inocentes De hecho Una característica de la persona que se siente poco amada Es que toma una actitud defensiva Es capaz de justificarse Justificar lo que sea ¿Por qué esa actitud que raya en el cinismo en muchos casos? En el caso de nosotros los religiosos Esa actitud defensiva suele ir unida a un hecho muy duro Y es que si no me defiendo yo, ¿quién me defiende? La soledad existencial propia de nuestra consagración Se convierte así en un factor que milita en contra de la sinceridad Y por eso uno trata de defenderse a toda costa De justificarse a toda costa Pero fíjate que Una cosa va unida con la otra A medida que yo me siento Comprendido Apoyado Iluminado por la gracia divina Siento menos razones para tomar esa actitud defensiva No tengo razón Para estarme justificando Sobre todo para justificar lo injustificable No tengo razón para justificarme Sabiendo que hay uno que Que quiere justificarme Así que en la medida en que uno va descubriendo el amor de Dios Le queda más fácil arrepentirse Para destruir ese pecado Uno no tiene ya tanto afán en proteger un ego Proteger una imagen El que está obsesionado por proteger una imagen Normalmente es porque espera una retribución Un aplauso, un algo de la gente, del mundo Pero si yo Ya sé que cuento con el amor divino Si sé que cuento con su rostro amoroso de padre Su mano que me sostiene Entonces ya me importa un poco menos lo del ego y lo de la imagen Otra vez hay que ir al texto de la Samaritana ¿Por qué esta mujer sale a buscar agua a mediodía? Sabemos muy bien por las costumbres que describe la Biblia Que el agua se busca en la mañana temprano Para los quehaceres de la casa O por la tarde Cuando hay que dar de beber a los ganados Y seguramente preparar también algunos alimentos Tener alguna reserva para la noche Pero el mediodía no es el tiempo de ir a recoger agua Es incomodísimo llevar una tinaja pesada El agua es algo que pesa ¿Cuánto pesa una tinaja de 15 litros? Pues la sol agua ya te va a pesar 15 kilogramos más lo que pesa el barro Eso es bien pesado A mediodía con el sol canicular cargando esa agua es incómodo ¿Por qué esta mujer va a mediodía? Porque no quiere encontrarse con nadie Sabe que por la mañana Salen las vecinas Y se escuchan las murmuraciones Ahí está la quitamaridos Ahí está la fastidiosa esa Pedazo de descarada que hará aquí Ella escucha esos rumores Trata de protegerse Está fastidiada de que hablen mal de ella Pero también sabe que tienen razón Porque ella lleva 5 Y el que tiene tampoco es su marido Entonces evita el tumulto de la mañana Y evita el tumulto de la tarde Eso también explica Por qué es natural La pregunta que le hace Cristo Vuelve con tu marido Le dice Cristo Es evidente la situación anómala de esta mujer Sola a mediodía buscando agua ¿Qué es eso? Se ve que ella trata de proteger El poquito de dignidad que le queda Ella trata de proteger su ego tan lastimado Porque es humillante Es humillante pasar por tantas camas Es humillante tener tantos hombres en su vida Es humillante traicionar sus propios principios Está lastimada Entonces ella va a mediodía Porque trata de proteger el tricito de dignidad El poquitico de dignidad que le queda Y trata de proteger el poquito de ego Que todavía logra rescatar Pero es tan grande lo que le da Jesús Es tan maravillosa la predicación de Cristo Es tan fantástico lo que sucede en ella Que ya ves que cuando se pone a predicar dice Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho Eso es lo mismo que desnudarse en público Es lo mismo que decir Reconozco lo que he sido una miserable Y una pecadora y una cualquiera Pero qué importo yo Importa que Jesús llegó Qué cosa tan maravillosa Entonces fíjate Cuando realmente el amor de Dios llega a nosotros Dejamos de estar custodiando esas imágenes Mi imagen inmaculada Inmaculada sólo hay una Estar protegiendo unas imágenes ahí De que yo soy, de que yo aparezco De que esas tonterías se acaban No es que uno se vuelva exhibicionista No es que uno se vuelva cínico Más bien, es que ya eso no tiene poder sobre uno El perdón del pecado Es una profunda liberación Porque nosotros buscábamos el pecado Como un reemplazo de la felicidad Que sólo Dios puede dar Por eso, el perdón del pecado es No solamente que Dios Quita la condena Es sobre todo Que quita en nosotros La atracción del ídolo Uno peca Uno peca porque Como dice San Agustín Uno le da la espalda a Dios Y se vuelve a las criaturas Por eso peca uno A ver si o a de o et con ver si o a criaturas Dice San Agustín Le diste la espalda a Dios Y te volviste a las criaturas Y por supuesto Las cosas creadas Cuando son buscadas En reemplazo de Dios Ya no son criaturas Que nos llevan a Dios Sino son ídolos Que nos apartan de Dios Es la intención La que hace que yo vea en ellas Creación o vea en ellas Ídolo Pero el Espíritu Santo Llegando a nosotros Revela la mentira de los ídolos Revela al Dios verdadero Y por eso no solo quita la condena No solo quita el castigo No solo quita la culpa Sino que sobre todo Quita el encanto Que tenía el ídolo Hay casos francamente espectaculares De lo que puede hacer el Espíritu Santo Él es Señor Señor y dador de vida Le decimos en el credo Y como es Señor No está obligado a hacer siempre las cosas De la misma manera Pero hay veces que suceden unos prodigios Espectaculares Sobre todo cuando una persona Ha estado sometida A un determinado vicio Y de repente es liberada Como que el encanto El poder que tenía el ídolo muere Al hablar de la sanación Decíamos Que el poder que tenía ese odio antiguo Se acaba Ya puedo recordar Sin resentimiento Ya entiendo que es miseria Todo eso Y todos esos Que estuvimos implicados Eso es miseria Eso es pasado Ya no tiene poder Pues algo parecido sucede aquí Con esta liberación El ídolo cae El ídolo muere El ídolo ya no tiene poder Ya no tiene atractivo Muy especialmente Cuando la persona es rescatada De ciertos vicios El efecto es impresionante Impresionante Cuantas personas Hemos conocido Personas que No podían ser fieles Una infidelidad perpetua En su matrimonio Pero son matrimonios Que se renuevan Con el poder del espíritu Desaparece la infidelidad No solo desaparece Llega la alegría De ser fiel Porque que sacamos Con una persona que es fiel Pero que en su imaginación Divaga y da vueltas En su recuerdo Divaga y da vueltas Lo que necesitamos Es gente que sea fiel Pero que se sienta feliz De ser fiel Y eso lo da el espíritu La destrucción del pecado Es una cosa tan tremenda Es una cosa tan fuerte Que no solamente Desaparece la condena Desaparece la pena Desaparece la culpa Sino que desaparece La seducción El poder seductor Que tenía el pecado Se acaba Se acaba No más Bellísimo Bellísimo Es interesante ver Que en el sacramento De la confesión Se invoca esta realidad Liberadora del espíritu Dios Padre Misericordioso Reconcilió consigo Al mundo Por la muerte Y resurrección De Cristo Y envió El Espíritu Santo Para el perdón De los pecados Lo que estamos diciendo Envió El Espíritu Santo Y ese perdón ¿Qué es? Es la liberación De la pena La liberación De la culpa La liberación De la seducción Sobre esto último Hay que hacer una pequeña Precisión teológica Cuando recibimos Debidamente El sacramento De la reconciliación Lo que siempre Desaparece Es la culpa Llámase Pena La consecuencia Temporal Que tiene el pecado No solo en el tiempo presente Sino en el tiempo Por venir Esa es la pena La culpa Siempre se borra Siempre Es que en el pecado Hay que distinguir esas tres cosas La culpa La pena Y la seducción La seducción A veces se llama Más claramente Concupiscencia Culpa Pena Y concupiscencia La culpa Siempre Desaparece Con respecto A la pena Hay un camino Pedagógico Que es lo que Se intenta Con la penitencia En el sacramento De la confesión La penitencia ¿Qué es? Es un camino Pedagógico De fortalecimiento Y a la vez Es una manera De resarcir Hasta donde es posible El daño causado Pero resulta Que las acciones Pecaminosas Tienen consecuencias También a largo plazo Esas consecuencias A largo plazo Son las que aparecen Incluso siglos después Pensemos por ejemplo En lo que ha causado En la iglesia Un arrio En lo que ha causado En la iglesia Un lutero Lo que ha causado En la iglesia Un papa Alejandro VI No es solamente El daño que hizo En su tiempo Para siempre Podemos decir Para siempre La iglesia Ha quedado lastimada Por el pecado De un papa Como Alejandro VI El papa corrupto Por excelencia Que Dios Que Dios le haya tenido Misericordia Que barbaridad Que Que escándalo Que muladar Se volvió El Vaticano En aquella época Y hay otras épocas En que también Ha habido una corrupción Espantosa Pero una de las peores A comienzos del siglo XVI Con Alejandro VI Las consecuencias Del pésimo ejemplo El daño que se causó A la iglesia Eso sigue Eso que sigue Y que potencialmente Llega hasta el final De los tiempos Esa especie De eco tardío Del pecado Es lo que se llama Pena temporal Que corresponde A las consecuencias En el tiempo Por eso es pena temporal Las consecuencias En el tiempo Del mal Que nosotros Hemos causado Es interesante Esta teología Sobre el pecado Porque hay una pena Que está ligada A lo que uno puede Rezarcir Por ejemplo Me robé 500 soles Y entonces Como penitencia Pues tengo que devolver Ese dinero Ya lo devolví Esa fue parte De mi penitencia Está bien Pero las consecuencias De haber hecho ese robo Hasta donde van a llegar Y cuando van a parar Eso es muy difícil Saberlo Entonces Hay una parte De la pena Que tiene que ver Con el sacramento De la penitencia Pero hay otra parte De la pena Que es esa consecuencia A larguísimo plazo Y esa pena A larguísimo plazo Esa es La que nosotros Le pedimos a Dios Que borre A través de las indulgencias Entonces Por ejemplo Una indulgencia plenaria ¿Qué es? Es un acto De precioso amor de Dios Que Movido Por los méritos De la iglesia En su martirio Borra Borra las consecuencias De la pena Temporal De nuestros pecados Esa es la indulgencia Plenaria Bueno Entonces ¿Qué es lo que hace El sacramento De la penitencia? El sacramento De la penitencia Borra la culpa En el momento mismo En el que la persona Está arrepentida Está contrita Recibe su absolución La culpa Desaparece ¿Qué es la culpa? La culpa Es la deformidad En el corazón La deformidad En el alma Que se causa Por obrar En contra De nuestra naturaleza Que es obrar En contra De Dios Esa deformidad Se sana La culpa Desaparece En el momento Mismo de la absolución La culpa Desaparece A través De la penitencia Que se pone En el sacramento Se reparan Las consecuencias Inmediatas Y se educa La voluntad Para no caer No recaer En lo que se ha hecho Esa es la penitencia Que nos ponen En el sacramento De la penitencia Y a través De las indulgencias Particularmente De la indulgencia Plenaria Desaparece Esa pena Temporal Es decir Las consecuencias Últimas De nuestros actos ¿Y qué de la concupiscencia? Porque hemos dicho Que hay pena Y culpa Y hay concupiscencia La concupiscencia Suele aumentar Con el pecado Por ejemplo La persona La persona Lujuriosa Cada vez Encuentra Más fácil Recaer Se le vuelve Precisamente Vicio Y si Encuentra Más fácil Recaer En eso Podemos decir Que su concupiscencia Crece La concupiscencia Es el atractivo Que tiene el mal Aun siendo malo La concupiscencia Disminuye Sustancialmente Pero es doctrina Común de la iglesia Que Dios No quita nunca Toda la concupiscencia Hay casos Que son los que Estaba mencionando En que la concupiscencia Disminuye De un modo Tan dramático Que una persona Que nunca había podido Ser fiel a la esposa Hace un buen retiro Tiene una oración Recibe una difusión Del espíritu Y esa persona No solo empieza A ser fiel A la esposa Sino que se siente Felicísimo Pero muy gozoso De ser fiel Como que le hubieran Dado un nuevo corazón Eso es la especialidad Del espíritu Dame un nuevo corazón Crea en mi Un corazón puro Hay casos En que la concupiscencia Tiene un cambio Tan dramático Que casi parece Que fuera otra persona Pablo tenía Un celo Desbordado Enfermizo Que le llevaba A buscar La muerte De los cristianos Y tiene Esa transformación Radical Y recibe Su bautismo Y Pablo Pasa como A ser otra persona Ahora lo que quiere Es que crezca El cristianismo Es increíble Es increíble Dios Con su poder Puede disminuir A cero La concupiscencia En ciertas áreas De nuestra vida Pero en general Lo dice por ejemplo La querida doctora De Siena En general La concupiscencia Nunca Desaparece Del todo Es decir Que por más Que llevemos Una vida virtuosa Y por más Que estemos cerca De los sacramentos Catalina Lo describe De esta manera La raíz Del pecado Mientras estamos En esta vida No muere Duerme Eso significa Que lamentablemente Hay posibilidad De recaer En el mismo pecado O de encontrar Otros pecados O de irse Por los caminos De otros pecados Eso lamentablemente Existe Pero lo que Si es verdad Es que la recepción Consciente Y fructosa De los sacramentos Disminuye Esa concupiscencia Haciendo más fácil Que la persona Persevere En la virtud Es maravilloso Lo que Dios hace Y este es un alivio Muy grande Pero muy grande Porque cuando Una persona Está sometida A la concupiscencia Y cuando esa concupiscencia Parece crecer Cada vez más Es como que Cada vez le seduce más Y llega un momento En el que la gente Dice No es que es normal Es normal Uno tiene Sus deseos Es normal No es normal Es a lo que Te has acostumbrado No es normal Entonces Es muy hermoso Lo que hace el espíritu Con respecto al pecado Resumamos De modo ordinario A través del sacramento De la reconciliación Perdona la culpa Eso sucede En el mismo momento Además A través de la penitencia Que recibimos Las consecuencias Llamemos las inmediatas O directas De nuestros pecados Se pueden borrar Además Acogiéndonos A las varias indulgencias Que ofrece Nuestra santa iglesia Hoy casi no se predica Las indulgencias Mal hecho Yo si predico Las indulgencias Porque vivo agradecido Con ese don De la iglesia Que lo toma El tesoro De la misericordia divina A través De las indulgencias Desaparece Eso que llamamos Esa pena temporal Y además El espíritu Disminuye La concupiscencia Disminuye La seducción Disminuye El encanto El gusto Por pecar La persona Que era Murmurona Chismosa Se le quema Por dentro Tengo que hablar Con alguien ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Para contarle Que vi algo El chismoso El murmurón El mentiroso El que oye Un chiste vulgar Pobrido Y tiene que salir A contárselo Alguien El que no puede Tener las manos Quietas Porque es Ladrón Por ejemplo También se da El caso Lo hemos dicho En otros retiros Se da el caso De las hermanas Que van desarrollando Un espíritu De recogimiento Van recogiendo Por ahí Todo lo que van viendo Hay hermanas Con espíritu De recogimiento Y hay algunas Directoras De comunidad Superioras Prioras Ustedes como dicen Prioras Superioras Prioras Y superioras Hay prioras Y superioras Que tienen La concupiscencia De ser edificantes Donde llegan Tienen que edificar Algo En mi provincia Hay el chiste De que Si un prior No tumba Una pared O no hace Una pared El priorato No es válido O sea Que los dominicos Colombianos Somos muy edificantes El espíritu Quita esa seducción Y esa libertad Que se siente Y esa paz Que se siente De que desaparezca Esa seducción Es una sensación Tan hermosa Varias personas La han descrito Como si fuera Un exorcismo No es Por supuesto Pero es como Sacar Como sacar Del corazón A un huésped Asqueroso Ruidoso Inoportuno Terco Que nunca pagaba El arriendo Eso es lo que se siente Como que sale De la vida Algo que era fastidioso Que era pesado No, lo que el espíritu Hace No es simplemente Perdonarnos Sino que nos da Un vigor Nos da un encanto Por el bien Nos da un encanto Por la santidad Realmente Hay transformaciones Que son impresionantes También en la vida Religiosa Parece que una religiosa Que era muy aficionada A las conversaciones En el locutorio Ella era religiosa De clausura Entonces en los monasterios De clausura Hay locutorios Y ella vivía Y ella vivía pegada Del locutorio Aprendiendo El último chisme Del pueblo Y averiguando Por toda la familia No le bastaba Saber de los hermanos Tenía que saber De los sobrinos Y después Ya no tenía que saber Solo del sobrino Sino del canario Que tenía el sobrino Y qué pasó Con el gatito De no sé qué Y qué pasó Con el perro Que llegó Y qué pasó Con la ventana Que abrieron Y no la cerraron Qué pasó Con esa ventana Vivía así Prendida De noticias Se llamaba La hermana Chisme Fresco Vivía pendiente De las últimas noticias Tenía vocación De periodista Quería inaugurar Un noticiero En el monasterio Aquí con las últimas noticias Transmitiendo Desde el monasterio Una vida superficial No cometía Grandes pecados No es que fuera Pues un corrupto Una vieja corrupta Una bruja Temible No era ninguna bruja No era una vieja corrupta Pero era una mujer superficial Que llevaba hábito de santa Pero llevaba una vida vana Mundana Y sus pecados Eran sobre todo esos De falta de fervor De superficialidad Y de andar llevando historias Pero un día Tuvo una conversión Tenía cerca de 38 años de edad Tuvo una conversión Descubrió el amor de Dios Manifiesto en las llagas De Jesucristo Descubrió que la sangre De Cristo Es la prueba irrefutable De un amor Que no tiene ningún límite Descubrió que el amor De Cristo Era como un océano Un océano sin fondo Y sintió una fascinación Una fascinación Incontenible por las vidas De los santos Fue gran admiradora Entre otras cosas De nuestra muy apreciada Catalina de Siena Y de otros santos Y de otros santos Y santas Esta mujer Que se llamaba Teresa Tuvo su conversión Se volvió como si fuera Otra persona La oración Dejó de ser una cosa Rutinaria para ella Empezó a anhelar La oración Ella misma No se reconocía Porque para ella La oración Era una cosa Que cualquier pretexto Era buena para dejarla Pero llegó esta Acción del Espíritu Llegó esta conversión Llegó esta Certeza del valor De la sangre Y ella Ella cambió Pero Dramáticamente Dramáticamente Una fascinación Por la oración Ella que tenía Tanto talento Para ser sociable Y vivía Metida entre parientes Y hable Y cuénteme Y que más pasó Y ¿Y qué pasó Con el canario aquel? Pero se sigue parando En la ventanita De siempre O ahora se pasó Para otro lado Y la teja Esa que se había fracturado ¿Ya lograron comprar De la teja buena O no consiguieron De la buena? Ella que vivía Esclava Hasta del último Detalle de su familia Se dio cuenta Que su verdadero Esposo Era Cristo Y que tenía Que preocuparse En los negocios De Cristo Y le entra Una fascinación Por Jesús Un amor apasionado Pero apasionado A Jesucristo Un deseo De estar con Él Un deseo De orar Y empieza A hacer oración En serio Es una de las grandes Maestras de oración En la Iglesia Católica Santa Teresa De Jesús El Papa Pablo VI La declaró Doctora De la Iglesia Esa Esa Devoción Ese amor Incontenible Dio fruto La doctrina De Teresa Es una cosa Absolutamente Sublime Bellísima Si alguna De ustedes Siente un toque Siente un deseo De caminar Por la oración Acérquense A las obras De esta santa Que además Es tan cercana A nuestra orden Dominicana Desde el noviciado Nos han dicho Con mucha claridad De los autores Que se puede leer Con confianza Teresa De Jesús Y todo Nació De que De esa transformación De esa renovación Del corazón Dios lo hace Dios lo ha hecho Dios lo puede Volver a hacer Impresiona En la conversión De Teresa Que no era Una persona De pecados Gravísimos Repito No estamos hablando Aquí de una bruja Coronada Que hacía Unas cosas Espantosas No Simplemente Era una gran mediocre Eso era lo que era ella Como creo que tal vez Muchos de nosotros Hemos sido O somos Unos grandes Mediocres Pendientes De tonterías Pendientes De nuestros nichos De poder A mi Que nadie se meta Conmigo A mi Que me dejen La vida En paz Déjenme La vida Tranquila Finalmente Esa es una gran deformación De la vida Religiosa Déjenme La vida En paz Déjenme Tranquilo No Esa no es la vida Religiosa La vida Religiosa No puede ser Esa Dice la canción Que todos Conocemos Jesucristo Me dejó Inquieto Su palabra Me llenó De luz Si no está uno Inquieto Si uno no tiene Ese fuego Ese deseo Ese anhelo Catalina lo llama Santo deseo Si uno no tiene Ese santo deseo Esa preocupación Por la gloria divina A que vine yo A la vida Religiosa Entonces Asegurar ropa Y comida Será A que vine Entonces A que vine Es maravilloso Lo que Dios hace Ese perdón Del pecado No es simplemente Que te quito La condena Es perdón De la culpa Es camino De rectificación De tu vida Es perdón De la pena Temporal Que sería Lo propio Del purgatorio Es disminución De la concupiscencia Bueno y uno pregunta ¿Y por qué Dios No le quita uno Del todo la concupiscencia? ¿Por qué no la reduce A cero? La razón es Lo que encontramos En la segunda carta A los corintios En la debilidad Se muestra Mi fortaleza Dios siempre Nos dejará por ahí Algún aguijón Algún aguijón ¿Por qué? Porque es necesario Que uno nunca Olvide Que depende Completamente De Dios Según la doctrina De nuestra Santa Iglesia Católica Adán y Eva No tenían concupiscencia Fíjate No tenían Concupiscencia O sea La concupiscencia En ellos Era cero Y sin embargo Fíjate Lo que sucedió O sea Que el tener Concupiscencia Cero No necesariamente Es bueno Porque puede hacer Que uno no No se cuide O puede suceder Que uno Se le olvide Que a uno Se le olvide Que depende Completamente De Dios Entonces Por eso Dios En su providencia A cada persona La va llevando De un modo Y siempre Nos deja Algo Algo de Concupiscencia Por un lado O por otro A través De placer El placer Tal o cual Placer A través De tal o cual Cosa Tal o cual Lugar Tal o cual Posición Tal o cual Persona Y siempre Tiene uno Que humillarse Y siempre Tiene uno Que decirle Señor Cuídame Señor Libérame Pero Dios Lo hace Por amor Dios Lo hace Para que uno Nunca Caiga En el pecado De la arrogancia De la soberbia Se considere Autosuficiente Entonces comete Un pecado Todavía mucho peor Además De liberarnos Del pecado Dice San Pablo Que El Espíritu Nos libera De la ley Y ya en la época De San Pablo Esa frase Nadie la entendía Que quiere decir eso Liberar de la ley Algunas personas Pueden pensar Que estar liberado De la ley Es vivir en la anarquía No No Liberado De la ley Que quiere decir A ver Es que nuestro Amado apóstol San Pablo A veces hablaba Demasiado Compacto Demasiado Comprimido Los estudiosos De San Pablo Dicen que Quizás La frase Más comprimida De sus escritos Es cuando Él dice El Señor Es el Espíritu Es una frase Increíblemente Comprimida Pero esa No la vamos a explicar En este momento Cuando San Pablo Dice Liberados De la ley Que quiere decir Quiere decir Que ya no hay ley Para nosotros No Entonces Que es Liberados de la ley La frase completa Sería esta La frase completa Sería Liberados Del drama De la ley El drama De la ley ¿Cómo así Que el drama De la ley ¿Cuál drama? Eso donde lo están Presentando El drama De la ley No te lo pierdas ¿Cuál es el drama De la ley? El drama De la ley Lo describe Él Poniéndose Como ejemplo O hablando En primera persona Al final Del capítulo Séptimo De la carta A los romanos Este pasaje Que es muy importante Y que yo invito A que se lea Final de la carta A los romanos Final del capítulo Siete romanos Este pasaje Está inmediatamente Antes De Pues el capítulo Ocho Que es el que sigue Que es el que habla De la vida En el espíritu ¿Qué es lo que dice San Pablo En ese final Del capítulo Séptimo? Yo creo que vale La pena Acercarnos Al texto Mismo Porque es Comprensible Y ahí entiende Uno exactamente Que era para él El drama De la ley Entonces Nos vamos Al nuevo testamento Y nos vamos A la carta A los romanos Y nos vamos Al final Del capítulo Séptimo Y te voy a dar Versículos Dice de la siguiente Manera Es que se puede leer Prácticamente todo Dice aquí Vamos a leer A partir del Versículo 4 O sea que voy a leer Casi todo el capítulo Séptimo Este es un tema Que poco se predica Me parece Y hay mucha confusión Y andan por ahí Padrecitos Que dicen No ya Para nosotros No rigen Los diez mandamientos Ya eso era El antiguo testamento Eso era la ley De Moisés Nosotros no Estamos bajo La ley de Moisés Y confunden mucho Vamos al texto De San Pablo Romanos 7 Desde el versículo Cuarto Y vamos a leer Hasta el versículo 25 Es una lectura Que yo creo Que nos va a aclarar Muchas cosas Dice San Pablo Así pues Hermanos También vosotros Quedasteis muertos Respecto de la ley Por el cuerpo de Cristo Para pertenecer a otro A aquel Que fue resucitado De entre los muertos A fin de que Fructificáramos Para Dios Que está diciendo Pablo Está diciendo Que nosotros Hemos muerto Hemos muerto A la ley Y que ahora Pertenecemos a Cristo No se entiende nada Sigamos Cuando estábamos En la carne Las pasiones Pecaminosas Excitadas Por la ley Obraban en nuestros miembros A fin de que Produjéramos Frutos de muerte Ah que hay una cosa Interesante Pasiones Pecaminosas Excitadas Por la ley O sea que da la impresión De que el problema No es la ley El problema son Las pasiones Pecaminosas Sino que la ley En vez de arreglar El problema Termina agravándolo Por ahí va la cosa Por ahí es Sigamos Al presente Hemos quedado Emancipados De la ley Por eso lo puse ahí Liberados De la ley Hemos quedado Emancipados De la ley Muertos A aquello Que nos tenía Aprisionados De modo Que sirvamos Con un espíritu Nuevo Y no Y no Con la letra Vieja Emancipados De la ley Y aquí viene Un versículo Importantísimo Versículo 7 Del capítulo 7 De la carta A los romanos Que decir entonces Que la ley Es pecado Como antes Hemos hablado De que estamos Liberados Del pecado Y ahora decimos Que estamos Liberados De la ley Alguien puede pensar Que estamos diciendo Que la ley Es como el pecado Que es una cosa mala Responde San Pablo Romanos 7 7 Que decir entonces Que la ley Es pecado De ningún modo Sin embargo Yo no conocí El pecado Sino por la ley De suerte Que yo hubiera Ignorado La concupiscencia Si la ley No dijera No te des A la concupiscencia Ah Entonces se ve Que la ley Aportó algo Que aportó la ley Conocimiento La ley Aporta Conocimiento Del pecado Ahí vamos Poco a poco Recogiendo las piezas De este rompecabezas La ley Si aporta algo La ley Aporta Conocimiento Del pecado Sigamos leyendo Mas El pecado Tomando Ocasión Por medio Del precepto Suscitó En mi Toda suerte De concupiscencias Pues sin ley El pecado Estaba muerto Ah Vivía yo Un tiempo Sin ley Pero en cuanto Sobrevino el precepto Revivió el pecado Y yo morí Y resultó Que el precepto Dado para vida Me fue para muerte Porque el pecado Tomando ocasión Por medio del precepto Me sedujo Y por él me mató Ese es el versículo clave El pecado Versículo 11 El pecado Tomando ocasión Por medio del precepto Me sedujo Y por él me mató Así que la ley Es santa Y santo el precepto Y justo Y bueno Esa es la confusión Que hay San Pablo No está diciendo Que la ley Sea mala Está diciendo Es que la ley Es insuficiente Por favor Para quienes Están tomando Sus apuntes Escriba eso San Pablo No está diciendo Que la ley Sea mala Sino que la ley Es insuficiente Y una ley Insuficiente Apenas me da Conocimiento Del pecado Y cuando Solo tengo Conocimiento Del pecado Pero no tengo Fuerza Para vencer El pecado Entonces Mi condición Termina siendo Peor Vamos a seguir Leyendo Y verá usted Versículo 12 La ley Es santa Y santo El precepto Y justo Y bueno Luego Se habrá Convertido Lo bueno En muerte Para mí De ningún Modo O sea No es que la ley Misma se haya Corrompido No es que la ley Sea mala Ni que de ella Salga maldad Sino que el pecado Para aparecer Como tal Se sirvió De una cosa Buena Para procurarme La muerte A fin de que el pecado Ejerciera todo Su poder de pecado Por medio Del precepto Sabemos en efecto Que la ley Es espiritual Mas yo soy De carne Vendido al poder Del pecado Realmente Mi proceder No lo comprendo Pues no hago Lo que quiero Sino que hago Lo que aborrezco Y si hago Lo que no quiero Estoy de acuerdo Con la ley En que es buena En realidad Ya no soy yo Quien obra Sino el pecado Que habita en mí Fíjate eso Tan Es que análisis Tan profundo El de Pablo Vamos a plantearlo Aquí en palabras Quizás un poco Más sencillas Lo realmente Malo es el pecado Eso tiene que Quedar claro La ley Me da conocimiento Del pecado Pero no más Por eso se llama Una ley Que está escrita En tablas de piedra Afuera de mí Ese es el problema De la ley Que está afuera de mí Entonces la ley Me da el precepto El precepto Es justo Y es razonable Pero la ley No me da El buen deseo Entonces la ley Me da el conocimiento Pero no me da El deseo Me da el conocimiento De que es lo bueno Y lo malo Pero de donde saco yo Ganas Ganas Fuerza Deseo Para el bien Entonces la ley Me dice La ley me dice Matar Es malo Robar Es malo Mentir Es malo Y así me va diciendo Muchas cosas Lo que me dice La ley Es útil Y es santo Y es verdadero Pero cual es el problema El problema es que De donde vienen las ganas Ese es el problema grave Ese es el conflicto De donde sacaré yo Ganas Deseo Para hacer el bien Porque resulta Que el mal Me seduce El mal Me atrae Entonces la ley Dice No Cometerás Adulterio Y en eso Pasa La vecina O el vecino Y entonces La ley Le da Una estructura A mi mente Pero no le da Un motor A mi corazón Ese es el drama De la ley Que me muestra Lo bueno Pero no me da Como vivirlo Entonces Por seguir Con el ejemplo De la vecina Ahí pasó La vecina Ahí vuelve Y pasa la vecina Y la vecina No se muda Ahí sigue la vecina Atención La vecina está ahí Salió la vecina Momento en que Camina la vecina Y entonces ¿Qué pasa? Pasa que Este hombre Se da cuenta Eso no se debería hacer Pero espere un momento Que parece que va a volver a salir Ahí vuelve a salir Yo no debería estar Mirando tanto a la vecina Pero espere un momento Digo que es que parece Que va a caminar otro poco Entonces El drama de la ley Es que Viene una división Adentro Yo no debería Pero si quiero Yo no debería Yo no debería Criticar Yo no debería Mentir Yo no debería Insultar Yo no debería Pero quiero Pero si quiero Y en eso De que yo no debería Pero si quiero Está el drama De la ley Ahora volvamos A nuestro texto El pecado Me libera La ley ¿Por qué puse ley? Entre comillas Porque no es que El Espíritu Santo Me deje sin ley No Sino que El Espíritu Santo Me libera Del drama De la ley O sea Que esa división Que yo padecía Esa división Espantosa ¿Cuál división Espantosa? Esa división Que hacía Que yo no debería Desear Pero si sigo Deseando Esa ruptura Interior Mira como la termina Describiendo El apóstol San Pablo Dice Mi proceder No lo comprendo Hago lo No hago lo que quiero Sino que hago lo que aborrezco No hago lo que quiero Es decir Lo que me doy cuenta Que es bueno No lo hago Yo debería Orar más Pero espere Espere que es que Este programa Está buenísimo Yo debería Perdonar Pero es que Vengarse Es tan sabroso Yo debería Estar haciendo Algo más útil Pero espere Que esta revista Está como bonita Venga a ver Que fue lo que hizo Al fin la actriz Esa Y venga a ver Que aquí La farándula Y las novelas Yo debería Estar leyendo Algo más provechoso Pues sí Pero qué caray Ya vamos a acabar De ver esto Yo debería Debería Pero no lo hago Eso es lo que Describe San Pablo Y habla como De una posesión Ya no soy yo Quien obra Sino el pecado Que habita en mí Pues bien Sé yo Que nada bueno Habita en mí Es decir En mi carne En efecto Querer el bien Lo tengo a mi alcance Querer el bien Se resume en aquella frase De un padrecito Que predicaba en mi parroquia Cuando yo era niño Eso fue el siglo pasado Sí Yo entiendo perfectamente El siglo pasado Este era un padrecito Bella persona Murió ya hace rato Ya era mayor Cuando iba allá a mi parroquia Yo era niño Calcule Él tenía una frase Que repetía mucho Qué bonito sería Y esa es la frase Del capítulo 7 De Romanos Qué bonito sería Que los hijos Respetaran a los papás Y qué bonito sería Y así se va la vida En qué bonito sería Y a veces a uno Se le va la vida En eso Qué bonito sería Que viviéramos los votos Qué bonito sería Una comunidad unida Donde nadie Murmura Donde todos se apoyan Donde todos se entienden Qué bonito sería Se nos queda la vida En qué bonito sería Se nos queda En un hipotético Constructivo Por allá Que nunca sucede ¿Qué es lo que hace El espíritu? El espíritu Da el paso Entre el qué bonito sería Y qué maravilloso es Ya no es una hipótesis Qué bonito sería Religiosas obedientes Que hicieran caso Qué bonito Grupo de religiosas obedientes Que no se queden deseos Qué bonito es Qué maravilloso es Qué maravilloso es Eso es lo que hace El espíritu El espíritu Nos saca Del hipotético Constructivo Nos saca Del deseo Que a veces Es deseo Hacia el futuro Y a veces Es deseo Hacia el pasado El espíritu Nos saca La nostalgia A veces A uno le da La nostalgia Ay Aquella época Normalmente Una nostalgia Completamente idealizada Ay aquella época En que Esas sí eran hermanas Esas sí Ay yo conocía La madre fulana ¿Te acuerdas la madre? Sí claro Cómo olvidarle La madre sutana Y la madre mengana Esas sí eran madres Eso sí Lo que hay ahora Eso Lo que hay ahora Eso no Realmente No se hace un caldo Con lo que hay ahora Y esa es otra manera De decir Qué bonito sería Qué bonito sería Que volvieran esos tiempos Cuando estaban Esas madres Que eran virtuosas Todas eran humildes Todas eran obedientes Todas eran orantes Todas eran puras Todas eran pobres Todas eran Y eran tan unidas Y nadie peleaba Con nadie Iban todas Perfectamente unidas Normalmente eso es idealizado Acuérdate que en los hechos De los apóstoles Ya se describe La primera comunidad cristiana Ya se ve que había peleas Entre ellos Pero cuando uno recuerda El pasado A veces uno lo idealiza ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay esa madre La madre hipoplasia La madre hipoplasia Esa sí era una religión Esa sí Esto que hay ahora Miren lo que se consiguió Para el retiro Vea Hipoplasia Esa sí era madre Eso sí Esa sí era una verdadera Religiosa Carta cabal Religiosa Íntegra Una religiosa Completa Ahora no Ahora Bueno Pero que vamos a hacer Que bonito sería Que volvieran esos tiempos De la madre El espíritu te saca De esa Nostalgia El espíritu te saca De ese hipotético Constructivo El espíritu te saca De eso Y te saca De ese drama ¿Por qué? Porque el espíritu Es Nos dice Santo Tomás De Aquino Es presencia De Dios Acto Dios en acción Así como el fuego No puede estar Sin quemar Así como el viento No puede estar Sin soplar Así el espíritu No puede estar Sin transformarnos Por eso el espíritu No tiene Tiempo Hipotético Condicional Constructivo No El espíritu Es Acción El espíritu Es actuación El espíritu Es acto Realidad divina Que acontece En nosotros Y por eso Desaparece El drama Este drama Desaparece Terminemos Terminemos Sobre las notas De la sanación No es solamente Física Ya nos hemos dado Cuenta Nos hemos dado Cuenta Que se requiere Una gran dosis De honestidad En este tema Hay que dejar Muchos orgullos Hay que dejar Muchas Mucha idolatría De la autoimagen Hay que reconocer Que tenemos Gran necesidad Nos damos cuenta De que La sanación La necesitamos Muchas veces En la vida Porque así Como hay jóvenes Llenos de temor Y de inseguridad También hay viejos Resentidos Y amargados Esos también Existen Probablemente También en la edad Madura Necesitamos sanación Probablemente Si tu camino Ha sido más largo Tal vez tus heridas Son más profundas O a veces Heridas mal sanadas Heridas Enconadas Que llevas ahí Por eso necesitamos Sanación Varias veces Y recordar Sobre todo Que lo que Dios Quiere construir Es un bien Estable E integral Dios quiere Llegar Verdaderamente Hasta el último Rincón De nuestra vida Porque el plan De Dios Contigo Abarca Todo tu ser Todo lo que Tú eres A Dios No se le escapa Un detalle De tu existencia Todo lo que Tú eres Necesitamos Clamar Ese espíritu Para ser liberados De nuestras heridas De nuestras deudas De nuestros pecados Y para ser liberados Del drama De la ley Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Por él Y al Espíritu Santo Por él Y al Espíritu Santo 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 Gracias.